No, 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 no Cae la lluvia, un día de perros No tengo paraguas, ni llevo gabardina Me estoy empapando, el agua cubre mi cuerpo Y ya estoy seguro, me estoy constipando Para la lluvia, todo mojado Yo me acurroco, aquí a tu lado Todo se calma, todo se seca Pues a tu lado, calor completa Pero lo bueno de todo esto Es que me empapo hasta los huesos Y que me importa, tampoco eso Pues tú lo arreglas, con esos besos No, 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 no Para la lluvia, todo mojado Yo me acurroco, aquí a tu lado Todo se calma, todo se seca Pues a tu lado, calor completa Pero lo bueno de todo esto Es que me empapo hasta los huesos Y que me empapo hasta los huesos Y que me importa, tampoco eso Pues tú lo arreglas, con esos besos Cae la lluvia, un día de perros No tengo paraguas, ni llevo gabardina Todo se calma, todo se seca Pues a tu lado, calor completa Calor completa